En consecuencia de la subida de contagios por COVID en toda la provincia de Alicante, no solo el Consejo le ha impuesto nuevas medidas para hacer frente a la situación, sino también el Ayuntamiento de Alicante, que ha querido endurecer y añadir algunas más, con el propósito de prevenir o disminuir positivos por coronavirus en la capital. En primer lugar, ofrecen desde el consistorio la máxima colaboración para facilitar el cumplimiento del calendario de vacunaciones, así como más respuesta sanitaria a través de nuevos repartos de medios de protección como mascarillas. En concreto, se realizarán dos nuevas distribuciones gratuitas para toda la población, comenzando por la de riesgo. Además, y respecto a las normativas impuestas, el alcalde de Alicante ha anunciado que desde hoy las zonas de juegos infantiles y los parques serán cerrados a las 8 de la tarde. Por otro lado, se establece un plan de refuerzo de control y vigilancia de aforos en las zonas y los centros comerciales, y otro plan de choque dedicado al botellón de 5 de la tarde a 10 de la noche. Las instalaciones culturales cerrarán a las 9 de la noche y además se reduce el aforo a un 30%. Las deportivas, por otro lado, serán clausuradas a las 9 y media y se establece un máximo de 25 participantes en aquellos entrenamientos que conformen grupos estables. Y respecto a los eventos municipales, han sido todos suspendidos. También el alcalde Luis Barcala ha querido manifestar su apoyo al Consejo a la hora de hablar de ayudas a aquellos sectores económicos más afectados por estas restricciones.